Ponga atención, fíjese que Enrique Torres, ex alumno de la Escuela Industrial de San Antonio, este domingo emprenderá viaje rumbo a Estados Unidos para representar a Chile en una convención de robótica en Los Ángeles, California, donde se medirán 2.500 equipos de los cuales solo uno es chileno. Desafío no menor para este estudiante de Ingeniería Civil Electrónica que con tan solo 18 años participó en la creación de un robot junto a su equipo. Cada año en Los Ángeles, California, Estados Unidos, se realiza la convención de robótica donde participan equipos de todo el mundo los que deben realizar diversos desafíos tecnológicos. En esta ocasión fue el turno de un robot que pudiera escalar y lanzar un disco, desafío que quiso realizar el equipo de nuestro país. Y para sorpresa nuestra, uno de sus integrantes es San Antonino. Se trata de Enrique Torres, ex alumno de la Escuela Industrial de San Antonio, quien cursa Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad Católica de Valparaíso y con solo 18 años es parte de este importante desafío, donde nos relató el trabajo que debió realizar junto a su equipo en la construcción de un robot que debe escalar y lanzar un disco. El robot, digamos, se tiene que demorar seis semanas, seis semanas, pero desde que empieza a pensar, digamos, uno tiene que armar los planos, todas esas cosas. Entonces el robot, todo eso, empezó a, digamos, armarse y estuvimos justo el último día terminando en el mar. Digamos, desde que empezamos estuvimos, digamos, igual en medio sacrificados. He sacrificado todo porque yo me quedaba a trabajar, a dormir allá, todas esas cosas. Duro trabajo de este joven estudiante que siente más que orgulloso de participar en el único equipo de Chile que participará, siendo solo tres de Latinoamérica, entre los 2.500 que participan de todos los rincones del mundo, dando cuenta que la importancia del trabajo que han realizado por materializar este viaje. Son diez días, diez días, digamos, yo estaría volviendo el lunes, el viernes 29, estaría volviendo a Chile. Digamos, la competencia dura, eso sí, tres días. Digamos, son 2.500 equipos que compiten a nivel internacional y nuestro equipo es el único en Chile. Hay que destacar que este joven el domingo junto a sus compañeros viajará hasta Norteamérica para estar diez días en Estados Unidos, aunque solo tres en competencia. Señalar que Enrique Torres ha recibido tanto el apoyo del municipio de San Antonio, así como también de la Escuela Industrial de San Antonio y de su propio director, Waldo González, quien destaca este gran logro del ex estudiante de electrónica. Ellos construyeron un robot, el cual tiene que lanzar un disco y escalar una pirámide, cumple con todas las características, por lo que he conversado con él, lo que él me ha comentado, el trabajo fue bastante arduo, noche de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Hay un gran aporte familiar que es importante destacar en el cual el colegio se siente orgulloso y ese orgullo se ha plasmado hoy día en una cooperación que hemos hecho, realizada con él, que tiene el sentido de apoyar la función que él está desarrollando y está participando fundamentalmente. Un claro ejemplo para todas las generaciones que están formándose en el EISA y que ven en Enrique como un modelo a seguir, ya que trabajó día y noche junto a sus compañeros para terminar el robot que representará a Chile en Estados Unidos, donde ahora solo espera dejar bien en alto el nombre de nuestro país y por supuesto el nombre de San Antonio en esta convención de robótica en Estados Unidos.